Pues creo que voy a empezar una nueva etapa de hacer vídeos, contándoos un poco mi experiencia viajando, con los campeonatos, pues mi vida diariamente más o menos. Así que creo que este era un buen momento para empezar, ya que voy a recoger mis tablas para el próximo viaje. Mañana me voy a las 7 de la mañana, así que ya veréis dónde voy. A ver, ya me han llegado las nuevas tablas, a ver. Hostia, un monstruo. Primer tubo del viaje. Esperando las tablas, están acabándolas de pintar. El señor Marcos, para eso me parece una pintada especial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bonita! ¡Gracias! No se acaban en un lado. ¡Wow! Mañana me despido de esta persona que no me ve nunca en casa, así que voy a echar de menos a la familia y no estar en la vida con ellos. Bueno, no pasa nada. Todo sea porque seas feliz. 5 de la mañana y empezamos así el día. Todo listo, estoy ya saliendo en la casa. Mira, nos vamos para San Francisco antes. Acabé de pasar todos los controles en San Francisco. Me ha salido todo bien, mejor de lo que me esperaba. Y estoy ya en la puerta. Para ir a ponerlo más bien. Unas horitas estoy viendo a María, que llevo dos meses sin verla. Bueno, pues por fin con esta persona de aquí. Tenía muchas ganas de verla. Lleva dos meses sin verla. Y por fin estamos juntos aquí en Hawaii. Vamos a celebrar fin de año y todo juntos. Y os vamos a hacer un poco... House tour. House tour. Aquí guardamos todas las tablas que llegas con el coche y tienes aquí las tablas. Sí. Para las mías, las de aquí. Y ahí viene su espacio. Esta es la casa principal. Una barbacoa. Para los ternuros. Importante. Rampa de skate. Para los brazos y una rampa de skate. Y esta es la casa. Esta es la cocina. Tampoco es lo de nada. La sala de estar. Este es nuestro jardín. Muy bonito, lleno de flores. Y también hay gallinas. Vamos a ver si la hacemos. Vamos a ver. Aquí María le va a dar a Arturo. Y luego. Con un poco de mar. Dios. Tenemos vistas y te lo amizas. Aquí María y yo la habitación. Aquí es donde dormimos, Diego y yo. Hay una pequeña habitación. Y bueno, la casa está a 10 minutos de Paip en coche. Estamos en Pupukea, en el monte. Enseña las vistas. ¿Y a cuánto está de Halligua? Como 20 minutos. ¿Y cuándo vas a llevar a Paip? Mañana. Mañana vamos. Sí. Mañana me llevas. Hoy le voy a sacar a este niño, Waikiki, todo sufriré. ¿Dónde vamos? A las cascadas en el sur de la isla. ¿Dónde vamos? La pregunta es allá. Pues nunca he ido. Vamos a venir a unas cascadas. Estamos en el South Shore de la isla, de Hawái, y vamos a ir a unas cascadas que nos vamos a ir. Lleva días lloviendo. Es como que tendríamos suerte hoy. ¡Mira qué luz! Ya hemos llegado. Acabamos de llegar a la cascada del South Shore. La cascada se llama Marmol. Si lo tenéis mirando, no lo va a mirar. Acabamos de llegar a... Luego ponemos el nombre. Luego le mostramos cómo se llama, por si queréis venir. Está fría el agua. Está muy chida. Pues bien. Ya no, no. No, no, no. Es que el infierno se llama... pensaba que vamos a ir a PAI pero nos ha dicho unos amigos de aquí que está cerrando así que nos vamos a Halewa primer surf aquí en Hawaii lleva un 6-0 un 6-4 así que ahora os contigo unos vídeos de que lado está ¿no va a ser? no, eh y tiene mucha cogente ¿sí? quizás sí he got me singin' way-oh, way-oh, oh you look like a cow you could treat me right way-oh, way-oh, oh oh I'd take a chance will you let me ride way-oh, way-oh, oh I could be the best thing in your life way-oh, way-oh, oh baby let's take the drive take the drive way-oh, way-oh, oh way-oh, way-oh, oh way y cuatro veces soy el primer bajo eso es otra cosa que se nota jet lag lleva una clavada pero bueno vamos a ir a buscar olas por aquí si paip igual paip hoy ahora es primer día maestros ya vamos a batirar chicos y 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